Muy bien, ya llegó la funda para Redmi Note 10 Pro Vamos a ver Como se ve La verdad se ve bien Ya la había abierto, esta es la marca En la descripción les dejaré el link de compra por si les interesa Lo pedí más que nada porque como les digo Mis manos son de estomaguito y cada teléfono que agarro la verdad no me dura mucho No, mucho un mes No, tampoco No, mucho como un año Un año me durará Ya hecha a perder dos de supuestamente uso rudo Un Doogie y un Bison No aguantaron Así que pues compré este Y prefiero ponerle este tipo de funda El del silicón con el que viene está bonito pero No protege la parte más importante que es la pantalla En cambio este al menos tiene protección en ambos lados Lo pienso por las cámaras pero bueno Está bonito el color Se ve muy bien el acabado El estampado igual Se ve bastante bien Ahorita lo voy a instalar Lo voy a poner y les digo que tal se siente Un momento Listo Listo, ya lo puse Ya quité con la que viene La verdad me gustó como quedó Quedó exacto Quedó muy bien Antes se lo voy a mostrar Bien, así es como se ve Abierto Cerrado Quedó Quedó perfecto Me gustó La verdad me gustó La verdad me gustó